Bueno, tenemos la posibilidad de estar con la licenciada Lidia Martínez primero darle los buenos días y agradecerle la atención y uno por ahí en un orden de preguntas yo no soy muy formal del tema de preguntas a mí siempre me gusta ir preguntando pero bueno, creo que también hay que adornarse a esto y tener una línea y uno por ahí pregunta en esto de las internas la Unión Cívica Radical que todos sabemos hay precandidatos o hay candidatos principalmente los primeros y las internas uno diría, ¿cómo nace la idea o por qué este desafío de querer ser intendente de la ciudad de Rolito? Bueno, mira Fernando, yo hace bastante tiempo que vengo trabajando en política he tenido la posibilidad de ejercer cargos públicos con dos periodos diferentes, con dos intendentes diferentes al margen de otras actividades de otros cargos importantes en otros ámbitos y siempre fue un desafío digamos, aportar para la sociedad aportar lo que uno conoce lo que uno cree que potencialmente puede desarrollar y nunca sentí digamos, el apoyo suficiente como para poder desarrollar toda esa potencialidad que yo creía que traía sí tuve experiencias muy lindas, muy importantes pero, bueno, me tuve que ir de la última gestión por decisión personal y dije, creo que Rolito merece una propuesta diferente con gente diferente con personas nuevas en el ámbito de la política y bueno, así fue como nació esa iniciativa de decir, yo he escuchado a mucha gente fuera de la política porque uno, bueno, también tiene una vida profesional y también es mamá y comparte con otras mamás de escuelas y comparte en ámbitos de club, de iglesia en un montón de lugares y uno dice escucha, a veces reclamos, quejas de la gente de la gente común, de la gente que no es política y la gente común habla de los políticos entonces uno dice, bueno, a ver si nos quedamos solo en la queja no vamos a transformar nada y esto lo vivo discutiendo con la gente la gente que se queja y se queja y se queja y entonces, ¿cuál es la solución? planteo yo a ver, ¿cuál es la solución? pensemos cuál es la solución y entonces, bueno, empezó a nacer esa idea esa semillita de decir ¿por qué no con gente común empezar a involucrarse y a pensar la cuestión política desde otro lugar? y bueno, y así comenzó lo empecé a charlar con algunas personas de confianza amigos, amigas de distintos ámbitos que no han sido políticos nunca lo primero que me dijeron es yo de política no sé nada bueno, hoy el grupo está lleno de gente que en su primer momento dijo yo de política no sé nada y hoy estamos aprendiendo todos juntos y hoy estamos elaborando propuestas en realidad ya tenemos una plataforma básica sino que le seguimos incorporando cosas porque seguimos visitando a vecinos entonces esto es como muy un movimiento bastante importante pero bueno, así nace como una iniciativa de buscar gente que no ha participado para que pueda meterse e intentar cambiar la realidad desde el ámbito de la política desde donde se marca el desafío que es lo que nosotros preguntamos consultamos en una especie de orden de pregunta quizás que la segunda debería haber sido la primera pero yo quería arrancar por ese lado porque creo que hablar del rol de la mujer en la política es simplemente consultarle cómo lo ve usted porque ya está muy instalado lo vemos a nivel nacional lo vemos a nivel mundial que la mujer se ha ganado un lugar en todo lo que tiene que ver con decisiones que son fundamentales en los distintos ya sea en los mundial pero vamos acá a lo que es la ciudad ¿cómo analiza el rol de la mujer en la política? Mirá, yo creo que tanto en la ciudad como en otros ámbitos digamos más grandes tanto en provincia, nación por lo que uno ha compartido en este tiempo con otras mujeres que están en política me parece que esto no es algo que la mujer se ganó como si fuera un sorteo o una cuestión azarosa digamos creo que ha sido una conquista de muchos años de mucho esfuerzo de muchas mujeres que nos antecedieron bueno, en una cultura machista tradicionalmente machista si bien hoy por hoy hay mucha más apertura y quiero aclarar una cosa yo respeto muchísimo a los hombres y no me defino como una ultra feminista como a veces hay otras corrientes que realmente soy una defensora de los derechos de las mujeres pero también valoramos y como grupo siempre lo planteamos y a cada reunión que vamos yo creo que tanto digamos que vale tanto el rol de la mujer como el rol del varón el ser mujer o el ser varón o el ser femenino el ser masculino si hablamos de géneros y otros también que otros géneros también que hoy existen y que hay que respetarlos digo tradicionalmente venimos de una cultura muy machista donde la mujer siempre estuvo relegada y en la política con mucha más razón en estos ámbitos de poder porque cuando la mujer empezó a tener espacios en la sociedad siempre fueron espacios bueno, pero en determinados sectores entonces como secretaria estaba bien vista pero como chofer de un camión por ejemplo no o en los deportes en tal deporte sí pero en tal otro no, no es para la mujer bueno, con el tiempo todo eso todavía se va cambiando en la política creo que recién ahora y con la ley de paridad va a haber digamos realmente si vamos a diputados a la Cámara de Diputados o Senadores por primera vez ahora se va a respetar el 50-50 y bueno pero vos me preguntabas de la ciudad es un tema muy sensible a nivel ciudad bueno si bien tenemos algunas mujeres que ya vienen haciendo un recorrido incluso en distintos partidos políticos ninguna ha llegado todavía ¿no? a ser intendenta nosotros estamos apostando a esto no solo porque sea una mujer o sea creo que hay que reunir un montón de condiciones pero el ser mujer en política es es bastante difícil hay una una amiga que escribió un libro que se llama Ser mujer en política lo vino a presentar a Arroyito hace un tiempo y acá en Arroyito ella misma cuenta una experiencia que la supo contar en varios lados ella como define esta situación dice las mujeres muchas veces en la política nos tomaron como el puloy el puloy las mujeres más grandecitas recordarán que era un polvito que se usaba en la cocina para fregar y dar brillo y entonces esta mujer decía las mujeres en política se las ha tomado como el puloy se las usaba para dar brillo en determinadas situaciones en la foto en una presentación pero a la hora de la toma de decisiones importantes que hacemos con el puloy lo metemos en el bajo mesada lo esconden y bueno esto ha pasado mucho tiempo y entonces bueno el desafío es no a ver si estamos y valemos y pensamos y razonamos y tenemos capacidades porque no ese fue el desafío en un terreno que más allá que el primer paso tiene que ver con las internas uno por ahí dice como ve lo que refiere la actualidad política en nuestra ciudad sabemos que en un 2019 donde va a ser fuerte va a haber muchos roces en cuanto a ideas yo siempre digo que hay ideas que son propias y hay ideas que son manejadas esto yo creo que siempre es así pero como ve usted que puede ser yo digo la actualidad y podría decir como va a ser este 2019 hasta digo yo la carrera que significa el sillón de Rivadavia por decir la calle Rivadavia y la municipalidad no me quedó muy claro lo de las ideas o sea nosotros estamos realmente elaborando desarrollando ideas propias no entendí lo de las ideas no digo cuando me refiero a las ideas manejadas las ideas que por ahí se tratan de imponer yo no hablo ni de amenazas no hablo ni de cuestiones que tengan que ver con el trabajo de la gente que el voto tenga que ser direccionado por algo o por qué o por lo que sea no lo quise llevar a ese extremo pero bueno es casualmente por ahí donde lo llevo por ahí está el voto genuino que es el que ustedes tratan de ganar visitando a la gente y todo lo demás a ver si logro interpretar si no vos me decís pero yo cuando yo te decía de este grupo nuevo de gente que no viene del sector político justamente es un grupo que no está contaminado con cuestiones de la vieja política y de las prácticas sinceramente a nosotros nadie nos manda esto es una libertad tan importante que nosotros estamos haciendo uso porque nadie nos manda nadie nos dirige nadie nos paga para decir más o menos o distinto la gente que está en el grupo y que es bien grande el grupo mirá nos damos el lujo de hacer reuniones todos los días todas las noches el grupo es tan grande que nos vamos rotando para no sobrecargar bueno yo por supuesto estoy en todas las reuniones y el grupo por ahí más chiquito me está acompañando a todas pero el grupo va rotando tenemos actividades con jóvenes son muchísimas lo que te quiero decir es que la gente realmente ha entendido se está entusiasmando cada vez somos más y lo bueno en todo esto es que la atracción no es ni una promesa ni nada a cambio ni plata ni la promesa de un cargo ni nada de eso te lo puede decir cualquiera de las personas del grupo anoche sin ir más largo estuve en una reunión de vecinos alrededor de 15 personas y muchos del grupo me habían acompañado y ninguno me va a dejar mentir porque de último no lo dicen ahí pero termina la reunión y pues está diciendo no, o sea hablamos genuinamente con la verdad y estamos ahora contando un laburo que venimos haciendo desde hace dos años entonces las ideas que han surgido surgieron del grupo no hay censura tomamos las ideas de la gente de los distintos barrios te decía tenemos una propuesta elaborada que la tenemos ahí básica por supuesto porque en algunos lugares la estamos presentando pero todavía está sujeta a alguna modificación a incorporación de algo que a lo mejor todavía no hemos contemplado entonces por nuestra parte las ideas son genuinas nadie nos va a decir lo que nosotros no queramos decir la ubico ya como intendenta de la ciudad de Arroyito ¿cuál sería la prioridad o lo más urgente que ustedes como grupo consideran de que hay que cambiar o que hay que corregir o bien hay que ponerlo en el rumbo correcto? mira lo más urgente creemos que es el tema drogas jóvenes alcoholismo descontrol tránsito o sea todo este combo que hace a la inseguridad en determinados momentos si bien vemos bueno algunas irregularidades durante todas las horas del día en todos los días sabemos que hay momentos y situaciones este digamos más complejas que tienen que ver con los fines de semana con las salidas con los boliches con los chicos realmente como grupo y esto no es algo que yo es una idea mía todo lo vamos compartiendo con el grupo y va surgiendo de las ideas de las reuniones que venimos trayendo que venimos realizando desde hace bastante tiempo ¿no? como que lo que sale siempre de los vecinos de los padres de los grupos es ¿qué hacemos con los jóvenes? esa es la pregunta y uno empieza con todo este ida y vuelta de qué pasa con los padres qué pasa con los docentes qué pasa con los chicos mismos pero no podemos separar el Estado de esto el Estado tiene que ser protector de la infancia y la adolescencia los chicos tienen que estar protegidos y tienen que haber medidas del Estado para proteger a la infancia y a la adolescencia que en definitiva también estamos protegiendo a otro porque un chico alcoholizado en una moto andando como hemos visto el fin de semana a altísimas velocidades puede atropellar a un anciano puede atropellar a un niño puede atropellar a cualquiera entonces como que es el tema más urgente acomodar que yo entiendo que también la gente dice bueno los políticos por ahí no hacen que el costo político que la miguelva no nos interesa porque a nosotros nos mueve el servicio al otro y el amor al otro no nos mueve otro interés entonces como intendenta esto va a tener un costo político de que no sé me insulten se ponga pesadita alguna cuestión haya algún problema yo sé que hay un sector y muy importante de la sociedad que va a sostener y va a apoyar este tipo de políticas de reordenamiento de sanciones de buscar todas las alternativas que ya las tenemos previstas respecto a la seguridad hemos estado en reuniones con gente del ámbito de la seguridad que por supuesto no puedo dar nombres porque es gente que bueno que está comprometida con cargos importantes acá a nivel provincial ¿no es cierto? que nos ha prestado asesoramiento como para decir bueno vamos a lanzar con una propuesta en términos de seguridad pensando la seguridad como una cuestión integral que abarca un montón de cuestiones y ahí vamos a poner el foco si bien es cierto que teníamos un ítem como pregunta creo que en esta respuesta al tema seguridad al tema adicciones este por ahí bueno sería como volver a preguntar lo mismo pero otro de los temas tiene que ver desde el grupo sobre el tema viviendas que es más o menos lo que tienen uno por ahí dice siempre está dentro de la plataforma creo que todos manejan siempre porque Arroyito por ahí si bien es cierto se están haciendo viviendas bueno desde ustedes que nace como idea las viviendas se tienen que seguir haciendo tiene que haber una una cercanía más directa con cada uno de los que se anotan en los planes hay personas que no les cuesta pagar el plan o no les cuesta tanto y hay otros que realmente les cuesta sangre entonces nosotros hemos visto el esfuerzo enorme de mucha gente no solamente para pagar un plan de vivienda sino para gente que no está a lo mejor pagando el plan pero que está en otras situaciones y que uno ha escuchado que ha pedido auxilio que ha pedido ayuda no regalada porque esto también lo quiero aclarar si bien hay gente que sí está esperando que le den no lo voy a negar porque también nos hemos dado con ese tipo de gente hay mucha gente mucha gente en una condición de mucha pobreza y con mucha voluntad para trabajar entonces nosotros lo que estamos observando es que acá lo que está faltando es generar empleo que también tenemos proyectos sobre eso uno de los proyectos muy importantes tiene que ver con la generación de empleo porque un montón de gente que quiere trabajar y no tiene cómo ni dónde entonces nosotros lo que sí venimos observando y lo charlamos y también escuchamos lo que los vecinos dicen observamos que estaría faltando un poquito de sensibilidad social o sea si uno se acerca a determinados sectores a determinadas familias y está sentado adentro de esa vivienda observando que en pleno invierno están durmiendo con una ventana sin vidrio o sea sensibilidad date cuenta que hay chicos que hay adultos que no pueden estar con grados bajo cero sin vidrio en la casa u otro que su techo es de chapa y está con seis niñitos y que en pleno rayazo de sol de cualquier tarde de verano tienen que salir todos a la vereda y abajo de un árbol entonces por un lado la sensibilidad y por otro lado la inteligencia digamos el personal idóneo el personal técnico capacitado en este caso en acción social nosotros creemos que tiene que haber trabajadores sociales que estén en la calle que estén en la calle viendo una situación y si estamos ayudando a una persona bueno volver al tiempo a ver cuál es el progreso porque también decimos bueno si hay una necesidad urgente hay que asistir a esa persona pero no solamente asistirle y darle digamos el beneficio sea mercadería o sea la chapa para cubrir un espacio lo que sea no solo el beneficio sino también la posibilidad la ayuda el acompañamiento para que esa persona por sí sola pueda salir pueda empezar a trabajar entonces digo en el tema vivienda volviendo nos hemos encontrado con gente que realmente necesita y que no puede pagar la cuota o no puede pagar no puede estar al día entonces a lo mejor estaría necesitando algún sistema de este diferenciado de más cuotas digamos más a largo plazo o algún sistema de préstamo donde después con trabajo tal vez pueda ir devolviendo o con dinero pero bueno uno ayudándolo para que pueda tener su trabajo por otro lado creemos que hay que como ajustar un poquito esta cuestión de la gente que realmente no puede pagar y ni hablar de todos estos últimos cambios que ha habido también que se le ha aumentado un 40% a la gente y que a nosotros nos ha llegado muchísimos reclamos y gente a preguntarnos a ver qué se puede hacer y bueno nosotros más que asesorar o decir bueno a dirigirse de tal o cual manera intentar hablar con el intendente uno como equipo o incipiente no puede hacer si lo tomamos como propuesta de gobierno esto de decir bueno ver el caso a caso y verlo técnicamente no lo va a ver el intendente ni ninguna persona no capacitada esto lo tiene que ver una trabajadora social un trabajador social que está en el domicilio y que está haciendo un relevamiento primero y un seguimiento permanente Licenciada le dejo la posibilidad para porque si bien es cierto siempre han quedado siempre quedan muchas cosas porque por ahí no creo que se resuma en estas cinco o ocho preguntas más allá de los ítems lo que tenga que ver con el grupo con el desafío con la plataforma por eso vamos a tener la posibilidad de tener seguramente otras entrevistas pero lo que usted quiera mencionar lo que usted quiera decir para la gente le dejamos línea abierta me gustaría mencionar que se ha sumado en este último tiempo el doctor Amadeo Bettini la verdad es que para nosotros es muy importante la presencia de él en el grupo porque bueno es una persona que ha tenido un montón de ofrecimientos y un montón de propuestas y de otros sectores de otros políticos de otros candidatos y la verdad es que que él nos haya elegido a nosotros es no deja de ser un orgullo un orgullo sano en el sentido de decir bueno él ha valorado también todo lo que venimos trabajando y lo que venimos proponiendo y la verdad es que estamos teniendo muchísima aceptación de la gente en todo lo que que vamos charlando la verdad es que estamos muy contentos me parece que si tuviera que resumir todo esto de alguna manera es en cada contacto con cada familia especialmente las de bajos recursos siempre decimos no importa el resultado final nosotros estamos viviendo el día a día si todo este proceso le sirve a la gente para que nosotros le podamos dejar algo algo de ánimo de decir bueno vos podés salir de esta situación está bien hace falta que alguien te ayude una mano pero en vos está la semillita en vos está el potencia para poder salir adelante entonces esta cosa que vamos tratando con cada familia que realmente me parece que hay gente que necesita mucho acompañamiento no solamente material sino también afectivo de acompañamiento hay mujeres que están solas con muchos hijos y la están pasando mal y están sufriendo y entonces si le dan de comer no tienen para comprarle el cuaderno para la escuela y si tienen que estar pidiendo y a veces van y piden y no le dieron la primera vuelta y capaz que esa mujer nunca más fue a pedir nada y realmente no necesita cuando hay otra persona que a lo mejor no necesita tanto o va con su auto y recibe un beneficio que esas son las cosas que yo digo cuando hablo de sensibilidad y de inteligencia para ver a quién sea y a quién no sea para que realmente la administración municipal sea lo más ordenada y equitativa posible con los ciudadanos la verdad es que nosotros estamos disfrutando muchísimo todo este tiempo porque realmente nos sentimos útiles creo que todo el grupo a todo el grupo nos mueve esto la vocación de servicio de estar a disposición del otro y de darle al otro lo que esté a nuestro alcance que hoy no es mucho pero que creemos que si somos gobierno vamos a poder atender más cercanamente a cada una de las necesidades seguramente lo que dije recién vamos a tener más posibilidad de charlar con ustedes porque bueno quedan pendientes o por lo menos siempre se habla del tema de salud educación que hace a nuestra ciudad agradecerle mucho su tiempo y bueno será hasta muy pronto digo porque la idea no es tener mucha participación digo hoy la interna de la Unión Cívica Radical es el termómetro sólido y válido en nuestra ciudad eso lo estoy inventando yo todo el mundo lo conoce así que seguramente estaremos nuevamente hablando sobre todos estos temas así que nuevamente agradecerle bueno Fernando no la agradecida soy yo realmente a nosotros a veces bueno al grupo le cuesta un poquitito entender esto de que como a veces los medios no nos nombran y en realidad yo siempre digo estamos compitiendo con dos otras dos fuerzas que cuentan con otras cuestiones una cuenta con el reconocimiento por haber estado en funciones tanto tiempo y actualmente desarrollando un cargo público y la otra persona va a salir de un sector digamos que respalda la actual gestión entonces bueno nosotros estamos haciendo campaña desde nuestro bolsillo reuniéndonos en casa de familia sin pagar a ningún medio nada recién ahora estamos pensando en alguna campaña como para que se escuche el nombre porque hay gente que a lo mejor todavía no lo ha escuchado pero la verdad es que apostamos muchísimo al boca en boca agradezco a vos tu espacio y lo que nosotros planteamos ahora no es un invento momentáneo no pensamos la semana pasada lo que vamos a plantear ahora en dos meses para llegar a un interno no, lo que podemos contar ahora es el producto el resultado de un montón de meses y años de mucho trabajo nuevamente gracias gracias no, lo que vamos a plantear no, lo que vamos a plantear